Saludos queridos y amables suscriptores. Hoy te traemos los horóscopos de Monividente. Horóscopos 15 de septiembre 2020 se muestra un día muy interesante para ti, no te pierdas las predicciones de la pitonisa Monividente. Entérate este martes 15 de septiembre de lo que te deparan los astros del cosmos en el amor, trabajo y en temas de dinero. Este día se presenta un poco difícil en bastantes casos, por lo que es importante escuchar detenidamente lo que te espera. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del Zodíaco. Esta es la predicción de los horóscopos por signo del Zodíaco para el martes 15 de septiembre del 2020. Aries. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril. Podrás permitirte algún capricho o compra especial, pero no te pases Aries. Los negocios que te propongan en estos días te van a ir estupendamente. El dinero te llegará por varias vías, tu situación mejorará mucho. Haz caso de los consejos que te da un compañero de trabajo, debes escucharle. Tu familia estará muy pendiente de ti y te hará pasar muy buenos ratos. Tienes una racha muy positiva en el amor, solo tienes que dejarte querer. Tendrás muchas ganas de divertirte y te relacionarás muy bien con todos. Deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. Si descansaras de los problemas cotidianos, estarías muy bien en general y tu salud mejorará. No dejes que las circunstancias te influyan más de lo necesario, estás bien. Sigue los impulsos de tu intuición, te van a guiar por el camino correcto. Tauro. Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo. Tauro podría llegarte un ingreso con el que no contabas y que te va a venir muy bien. Tendrás la cabeza en una y mil historias, te costará concentrarte, pon interés. Si sigues tu intuición en el trabajo acertarás en todo lo que te propongas y podrás alcanzar el objetivo profesional que te habías propuesto. Estarás deseando llegar a casa para estar cerca de la familia, te llevarás bien con ellos. Tienes los astros fantásticos para el amor, estás de suerte, aprovecha. Si te dejas llevar por tus impulsos, te irá genial en el terreno amoroso. Ten cuidado con los extravíos y olvidos de papeles y dinero, no tengas descuidos. Deberías hacerte una revisión médica para quedarte con tranquilidad y bien. Estás algo inestable, pero tienes buena salud, intenta tranquilizarte. Estarás con mucha tranquilidad y apreciarás la rutina hogareña, te sentirás bastante bien. Géminis. Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio. En el trabajo van a ponerte las cosas difíciles y te tendrás que esforzar Géminis. Puedes conseguir los avales que necesitas para un préstamo, estás en racha. Ten mucho cuidado con los descuidos en la economía, puedes perder dinero. En el trabajo se puede torcer algo y será complicado arreglarlo. En el amor, tus parientes cercanos te harán sentir muy feliz, tendrás su compañía. Te plantearás vivir libre de ataduras estos días y salir a la aventura. No te dejes llevar por las aparentes buenas intenciones de un amigo. Para la buena salud, es buen momento para introducir cambios importantes en tu vida, lánzate. Ten cuidado con los excesos, evítalos, a la larga tu cuerpo lo puede notar. No te compliques la vida, libérate de agobios, las cosas son más simples. Cáncer. Nacidos del 22 de junio al 23 de julio. Te mueres de ganas de poner en marcha todo lo que quieres hacer cáncer, adelante. Vas a cumplir con tu trabajo eficientemente, te irá bien en este aspecto. Las cosas te van bien con el dinero, pero no gastes tanto, contrólate. Deberías ahorrar un poco por, si te hace falta después, estás gastando mucho. Tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien, disfrútalo. Tendrás algún familiar entrometiéndose en tu vida, pero en el amor te va a ir bien. Tu intuición va a acertar con esa persona que tanto te gusta, te lanzarás. Posiblemente tengas un día de descanso después de otro duro de trabajo. En la salud te encuentras muy bien y con ánimos para cualquier cosa, avanzarás mucho. Tendrás muy buenas relaciones con las personas de tu entorno, en este caso, habrá calma. Leo. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Evita los conflictos en el trabajo, Leo, y te irá mucho mejor, puedes hacerlo. Te enfrentarás a nuevas situaciones laborales que te ayudarán a crecer. Te conviene esperar para hacer ciertas inversiones, ahora no sería positivo. Si quieres que todo vaya bien, tendrás que poner algo más de tu parte. Hoy podrías tener un poco de frialdad en la demostración de tus afectos. Alguien de la familia va a pedirte dinero, pero no te viene nada bien. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. Estarás al tanto de tu salud, te sientes bien, pero toma algunas precauciones frente a posibles despistes. Tendrás un buen humor contagioso y lo pasarás muy bien, es una buena época. Si tenías una disputa con alguien, ahora es buen momento para solucionarlo. Virgo. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Ahora que tu economía va bien Virgo, intenta ahorrar un poco, lo agradecerás. Tus asuntos económicos van bastante bien, procura continuar en este ritmo. Si das rienda, suelta a tu fantasía, tendrás éxito en el trabajo. Podrías tener problemas de comunicación con tus jefes y compañeros, evítalo. No te preocupes por los problemas domésticos, los resolverás muy bien. Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás del espacio que necesitas. Además, las posibles discusiones que tengas con tu pareja serán muy constructivas. Vas a pasar una temporada muy pendiente de tu pareja y de los demás. Esto incluye a tu familia y a los asuntos relacionados con tu pasado. Puede que empieces el día con pocas energías, pero luego irás remontando y te sentirás pleno de salud. Sería bueno combatir el exceso de nervios practicando más ejercicio o algún deporte. Libra. Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre. Libra. Tu intuición te puede reportar ganancias económicas, rápidas e imprevisibles. Tus asuntos de trabajo y económicos van bastante bien, procura continuar en este ritmo y no desfallecer. Por esta razón encontrarás chollos y harás muy buenas compras, pero controla los excesos. Los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos. En el amor te conviene hablar claro hoy a tu pareja para que no haya malentendidos, puedes llegar a lograr un entendimiento muy deseado con ella. Además, puedes realizar un sueño que tienes desde hace tiempo y que puede hacerse posible repentinamente. Si dejas de pensar que te encuentras mal, empezarás a sentirte mejor. Tienes un exceso de energías, intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico. Estás bien de salud, pero presta atención a los detalles, se te puede escapar algo. Si quieres mejorar tu estado físico, debes librarte de los pensamientos obsesivos. Scorpio. Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre. Tendrás noticias de un próximo ingreso Scorpio o de algún otro extra que recibirás. Debes ser prudente con la economía y no bastar más de lo necesario en un tiempo. Tendrás que tomar decisiones difíciles en la economía, después lo agradecerás. También organizarás tus papeles y tus asuntos en general, los habías abandonado un poco. Profundizarás en alguna amistad, te sentirás con unión a alguien especial. En el amor, si no tienes pareja, alguien puede intentar hacerte compañía, si te interesa. Aunque las cosas en tu entorno afectivo se han vuelto inestables, debes tener paciencia. Tienes mucha energía y buen humor, trata de conservarlos algún tiempo. La tensión del trabajo te está provocando estrés, intenta tomártelo con calma. Tienes un buen momento en el plano físico y en el mental, aprovéchalo. Pero si tratas de evitar las tensiones, tu salud mejorará mucho, cuídate. Sagitario. Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre. Estás haciendo tu trabajo mecánicamente sagitario y te conviene buscar incentivos. No es momento de realizar grandes inversiones que te supongan riesgos. En el trabajo todo va a salir como esperabas, con resultados muy positivos. Ten cuidado porque vas a ilusionarte demasiado con proyectos que no saldrán adelante. Con amor, tu pareja será tu cómplice, te entenderá perfectamente en todo lo que hagas. No te dejes llevar por tus impulsos y piénsalo bien antes de hacer algo. Tratarás de aportar soluciones a los problemas de un amigo tuyo. Algún familiar va a pedirte una ayuda que, no le puedes negar, le hace falta de verdad. Tu organismo no está respondiendo como quieres al estrés, procura descansar. Un cambio en la alimentación es lo que mejor te vendría para aliviar el estrés diario y tu salud en general. Capricornio. Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero. Te va a costar callarte cosas en el trabajo Capricornio, pero te interesa tener prudencia, no te metas en líos. Vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Pueden llegar las propuestas de trabajo que estabas esperando. Ten cuidado ya que podrías ser víctima de un engaño en el terreno económico, fíjate en los cambios. Te apetecerá estar en contacto con gente en todo momento, no pararás en casa. Vas a llevarte una importante sorpresa en el amor y será bastante positiva. Encontrarás gente interesante en un acontecimiento cultural, presta atención. Tienes un buen momento para salir a pasear y relajarte, aprovéchalo, así cuidarás tu salud. Te vendría bien administrarte con cuidado para salir bien, pero diviértete. Terminará la apatía y te sentirás mucho mejor, con nuevas energías para todo. Acuario. Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero. Va a pasarte algo inesperado en el trabajo Acuario, pero muy positivo, aprovéchalo bien. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. No bajes la guardia, porque en el trabajo pueden hacerte una faena. Parece que por fin te sonríe la suerte, es el momento de sanear tu economía. Hoy te apetecerá pasar una jornada tranquila en casa, junto con tu gente. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental de estos días. Tendrás momentos muy felices, viviendo el presente a todos los niveles, pero no te pases con la actividad social y ocúpate de más cosas que requieren tu atención. Los ánimos estarán un poco alterados a tu alrededor, pero no te dejes llevar. Es importante que descanses mucho porque puedes llegar a agotarte de verdad. Para tu salud física, sería importante que trates de estar con más tranquilidad. Piscis. Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo. Quieres realizar algunos gastos para ti Piscis y para los demás, y harás bien. Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar. Deberías hacer planes de futuro a nivel económico, vamos, vigilar los gastos. Un asunto laboral que tenías olvidado te dará alegrías más adelante. No te olvidarás de tus seres queridos, vas a estar ahí para escucharles. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. En el amor de estos días tendrás una gran actividad sentimental y sexual, por lo tanto, diviértete. Estás con las pilas puestas y no se te va a escapar nada de lo que ocurra. Tratarás de mejorar tu imagen con un tratamiento y te verás fenomenal. Salir un poco por ahí hará que te sientas muy bien de salud, necesitas despejarte. Ir al cine o salir te ayudará a sentirte mejor y a desconectar de los problemas. Te hemos llegado al final, déjanos saber qué opinas en los comentarios. Gracias por compartir este vídeo en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!